Yo estoy con Adrián de la Garza porque nos espero y nos apoye en todo lo que le hemos pedido. Aquí la colonia Caracol necesita mucho, 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 mucho de él. Cuenta con el voto de todas, de todas las colonias arredañas. Esperamos que nos ayude en cuestión de la educación, de becas. Hay muchos niños que la necesitan. Hay muchas personas grandes de la tercera edad aquí en la colonia. Casi la mayoría son puras de la tercera edad. Y pues sí necesitamos bastante de su apoyo. Nuestro voto lo tiene, ya está ganado. Esperemos que nos cumpla todo lo que nos ha prometido. Que no queremos nada más palabras, queremos hechos. Que espero que sí pase todo, 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 todo. Y pues como lo dijo él, la seguridad. Seguridad más que todo porque sí hay mucha delincuencia. Sí hay muchos jóvenes que están en las calles, en las drogas, en los vicios. Pues esperemos que todo esto sí cumpla todo lo que hable.